¡Hola! Estás en Emilius VGS. En este video te traigo un nuevo top 5 de aplicaciones de regla aumentada para la educación. Hace algunos meses hice un video al respecto y fue muy bien recibido. Agradezco todo su apoyo, he visto que lo han compartido en universidades, también en colegios. Espero que siga así y además que este nuevo video también lo compartan. He tratado de recopilar diferentes aplicaciones que espero que sea de tu agrado y además es importante decirte que todas las aplicaciones estarán en inglés. Espero que no sea ningún problema. Bueno, no me quieras tender. ¿Estás listo? ¡Comencemos! La primera aplicación que hablaremos será GIG Space. Es una plataforma para experimentar, crear y compartir presentaciones 3D de realidad aumentada muy variadas. Con GIG Space podrás visualizar y explicar el funcionamiento de diferentes objetos y fenómenos complejos de manera interactiva. Las presentaciones se crean utilizando diferentes escenas en las que podrás ir animando poco a poco el objeto 3D hasta lograr el resultado que buscas. GIG Space cuenta con una variada librería de objetos 3D relacionados a la biología, química, historia, hasta deportes y artículos del hogar. También podrás subir tus propios archivos 3D en formato OBJ y FBX. Podrás compartir tus presentaciones con un link y para visualizar la experiencia, la otra persona debería contar con la aplicación de GIG Space. Actualmente, GIG Space está disponible solo para iOS y es de descarga gratuita. Pero hay una versión Pro Enterprise que es de pago y cuentan con funcionalidades mucho más complejas. Dejaré el link para que conozcas más de GIG Space aquí abajo. Pruébala y sorprende en tus próximas presentaciones. Metaverse es una plataforma web y aplicación que sirve para crear, compartir e interactuar con experiencias de realidad aumentada. Las experiencias creadas en Metaverse están compuestas por combinaciones casi ilimitadas de escenas, personajes, comandos y opciones de navegación. Las experiencias se crean en su plataforma web. Aquí crearás escenas en las que podrás incluir preguntas, enlaces web, videos, direcciones y muchas opciones más. Incluso podrás subir tus propios archivos 2D o 3D. Metaverse es una plataforma muy completa y es muy utilizada tanto para maestro como por alumnos mayores de 13 años. Si eres maestro, podrás crear experiencias increíbles con las que tus alumnos puedan interactuar. Y si eres alumno, podrás sorprender a tus maestros realizando tareas con realidad aumentada. Con Metaverse, crearás experiencias simples pero impactantes. Pero si deseas crear algo más complejo, también podrás hacerlo si sabes codificar en JavaScript. Para visualizar las experiencias, deberás bajar a una aplicación que está disponible tanto para iOS como para Android. Y lo mejor es que es totalmente gratuita. Empieza a probarla ya en tus clases. Merge Cube Ya he hablado sobre Merge Cube en diferentes videos de mi canal, pero es la primera vez que lo incluyo en un top 5. Y es que Merge Cube, más que una aplicación, es todo un ecosistema educativo que utiliza la realidad aumentada para explicar ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Merge Cube permite sostener objetos digitales en 3D, lo que permite una forma completamente nueva de aprender. Se trata de un pequeño cubo de goma con una serie de códigos en sus caras, que al ser leídos con un smartphone, se convierten en experiencias de realidad aumentada que podrás tener en la palma de tu mano. Merge Cube es usado en clases de escuela, universidad y también para experimentación tecnológica. Existen numerosas aplicaciones ya creadas por la empresa para trabajar en el aula, pero si deseas crear tus propias experiencias, podrás hacerlo utilizando su aplicación Merge Object Viewer o utilizando CoSpaces Edu, de la cual hablamos en el primer top 5. Dejaré el link aquí arriba. Ah, y como plus, podrás experimentar la realidad aumentada a través de los filtros que Merge Cube ha creado en Instagram. Están increíbles. Una de las formas para adquirir Merge Cube es comprarlo a través de su web o en Amazon. Su precio es de 20 dólares. ¿Te animas a adquirirla? Human Anatomy Esta es una aplicación de anatomía 3D para profesionales de la salud, estudiantes y profesores. Esta te permitirá conocer de manera aumentada diferentes sistemas del cuerpo humano. Con Human Anatomy podrás aprender todos los huesos del sistema óseo, todos los músculos del sistema muscular y podrás explorar diversos órganos del cuerpo gracias a la realidad aumentada. Podrás rotar 360 grados, hacer zoom y mover la cámara alrededor de un modelo 3D muy realista. Lo interesante es que la aplicación te permite activar y desactivar el sistema que queremos ver y si nos interesa alguna parte específica, podremos elegirla y separarla para analizarla de manera individual. Human Anatomy Human Anatomy permite vivir la experiencia utilizando la realidad aumentada, pero también podrás vivir una experiencia de realidad mixta si cuentas con un headset. Próximamente lanzarán su experiencia para realidad virtual. Human Anatomy Esta aplicación fue creada por Iruzu, una empresa de la India que ha creado otras aplicaciones educativas. Le dejaré su link en la descripción del video. Descarga Human Anatomy y conoce el increíble cuerpo humano. Catchy Words Art Según su descripción, esta aplicación está dirigida a niños de 4 años en adelante. Con Catchy Words Art, el niño podrá experimentar la realidad aumentada sin necesidad de tocar la pantalla. La aplicación les permite a los alumnos caminar por sus hogares, aulas o cualquier otro espacio para encontrar letras. Una vez encontradas las letras, las atraparás con tu dispositivo y resolverás la palabra secreta. En su última actualización, incluyeron la opción de agregar tu propia lista de palabras para que los niños puedan practicar con palabras específicas. Es una aplicación perfecta para niños que están aprendiendo inglés y desean retar sus habilidades en conocimiento de vocabulario y ortografía. Está disponible tanto para iOS como para Android y es totalmente gratuita. Descárgala y juega con tu hijo. ¡Wow! Cada vez que hago estos videos me sorprendo bastante de la capacidad que tienen los desarrolladores para generar aplicaciones muy interesantes y creo que estas aplicaciones generan mucho valor en cada campo de estudio. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. ¡EmiliusBGS se despide! ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.